Autoridades del Consejo Nacional Electoral este 20 de abril inauguraron la Jornada Electoral de Voto Presencial en el Exterior para el Referéndum y Consulta Popular 2024. Extiendo mi profundo reconocimiento a todos aquellos compatriotas que ejercerán su derecho al sufragio. Gracias, porque la distancia no ha sido un obstáculo para que sean parte de los destinos de nuestra nación. Este Consejo Nacional, una vez más, está llevando adelante un proceso cuyo fin es garantizar la voluntad popular. Reitero una vez más mi agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque sin su contribución, sin su participación en todas las partes del mundo que tenemos representaciones consulares, este proceso no pudiera ser llevado adelante. El desarrollo del presente proceso electoral se ha visto fortalecido por la cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo así con las obligaciones legales para el efectivo goce de los derechos de nuestros compatriotas en el exterior. En las tres circunscripciones, Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica, el Caribe y África, 429.165 ecuatorianos están habilitados para sufragar, de manera presencial, de 9 a 19 horas, de acuerdo al uso horario de cada zona electoral. Garantizamos el derecho al sufragio de los ecuatorianos que habitan en el exterior. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y Consulta Popular 2024.